Gracias por venir, gracias por el concierto. ¿Qué tal? ¿Cuáles son vuestras sensaciones ahora? Ahora mismo, pues de bajar y estar ahí con toda la adrenalina del escenario, que siempre que se baja dices me voy a ir a dormir porque mañana tengo que salir pronto, pero es mentira porque hay que quemar lo que te sale ahí. Y ya está. Y estoy pues en eso, en eso de... Sin voz, sin voz, de haberlo dado todo. ¿Y la gente cómo la habéis visto? ¿Qué tal? La gente de aquí es maravillosa. No hay más que ver a la gente, si nos han tratado genial desde el primer momento... Me encanta tu voz así. Eres como Nasuo Nimri. Me encanta. ¿Mañana se pone lo gorda? Que la gente es fenomenal. La gente desde el primer momento de puta madre. Si es que este pueblo está de puta madre. ¿Qué os parece el festival? Bien, ya te digo, si es que desde el primer momento que hemos llegado, Antonio, ¿no? De la organización. Antonio se llama. No sé cómo se llama. Antonio. Pero me he quedado con su cara. Antonio, bueno, nos ha tratado, además se nos ha roto la furgoneta, nos ha hecho una mano cogiendo otros trastos, nos ha llevado a comer. Gloria bendita. Al hotel rural de aquí, Gloria bendita. La gente nos ha tratado bien. Nos han dado de beber desde el primer momento, cervecita. La gente muy bien. Nos han dado de cena rico, rico. Hemos probado el chivo de aquí. ¿El chivo? Chivo. ¿Qué más? Cabrito. Sí. Los productos autóctonos. Típicos. ¿Y cómo va la promoción del último trabajo? Habéis presentado canciones del último disco. ¿Cómo va? ¿Cómo va la promoción? Pues nada, tenemos el disco grabado desde hace un montón de meses en verdad. Y va a salir el 25 de septiembre aproximadamente. Y estamos un poco ahí de mordiéndonos las uñas a ver qué pasa, a ver si os gusta o qué pasa. Y hemos presentado, bueno, estamos viniendo tocando en estos conciertos que estamos haciendo en verano, pues hacemos el adelanto del single. Que está también en YouTube para que lo veáis. Se llama Acuérdate, para que le echéis un ojo. Y a ver qué os parece. ¿Y ya está? Oye, ¿y dónde vais a estar lo próximamente? ¿Dónde vais a estar? ¿Mañana? Mañana nos vamos a Alicante, sin furgoneta. Tenemos que solucionar todo este tema mañana. Y de Alicante para Madrid y luego entre los tres o cuatro días para Mallorca. Está ahí en plena promoción del disco, pero prácticamente. No, ahora mismo no. Este es el momento bisagra. Esto es un poco ahí entre medias de lo anterior y lo siguiente. Y lo siguiente empieza a partir de septiembre, octubre, que ya va a ser nuevito, nuevito. Que ya hace tres años que no grabamos disco nuevo y lo vamos a presentar ahora. Y va a ser espectáculo nuevo, todo nuevo. Y tenemos muchas ganas. Y que la vida de músico es muy complicada. Porque se nos ha roto la furgoneta. Los frenos. Los frenos. Ahora el chiqui, el pobre, tiene que conducir mañana. Porque nos dan dos monovolumen. A ver, ¿a dónde damos nosotros con dos monovolumen? Con el equipo que llevamos. Oye, la gente de Casares. Es un pueblo muy bonito, nos han tratado muy bien. Y las cuestas, pues yo digo, joder, pues la gente aquí tiene que estar en forma para aguantarlo. Me parece una reflexión buenísima. ¿Alto dejo? Sí, eso. Que haya más pueblos así que hagan fiestas de este tipo, que es lo que hace falta.